Al amanecer, cuando la hora de tu siembra va llegando, sientes el calor de las semillas que en tu pecho van golpeando. Cuando salga el sol y el horizonte chacarero se ilumine, entonces te veré marchar con tu pesado trajinar, de cara al surco andar y andar, abriendo paso dejarás un tiempo nuevo y vegetal. Al ar y al ar. Polvo, luna y sol, un sueño zafrero va enganzándose en tus ojos, puros de ilusión, como tu sueño de cosecha chacarero. Polvo, luna y sol, la tierra caliente, arisca y áspera te espera. Oh, pero en tu duro trajinar germinará tu corazón. el arador y a la tarde Amanecer, cuando la hora de las sombras va llegando, quemará tu piel, buscando en luz el nuevo amanecer. Amanecer, cuando salga el sol y el horizonte chacarero se ilumine, entonces te veré marchar con tu pesado trajinar, de cara al sur o andar y andar, abriendo paso dejarás un tiempo nuevo y vegetal. Arar y arar, polvo, luna y sol, un sueño zafrero va engarzándose en tus ojos, puros de ilusión, como tu sueño de cosecha chacarero. Arar y arar, polvo, luna y sol, la tierra caliente, arisca y áspera, te espera, amor, pero en tu duro trajinar germinará tu corazón. El abrazador.